Hola chicos, ya estamos aquí otra vez en una nueva sesión de Educación Física. A mí me ha alegrado veros mucho por las videollamadas. Espero que os conectéis todos en las próximas semanas y así podamos vernos. Hoy nos toca una clase de lateralidad y coordinación. ¿Qué necesitamos? Os he mandado en el documento huellas. Huellas de pie, pie derecho, pie izquierdo, mano derecha y mano izquierda. Y tenemos que formar una escalera o un recorrido. Yo en este caso he hecho este. Podemos modificarlo y hacerlo como queráis. Incluso podemos hacerlo y cambiar. Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Que hay un pie derecho y un pie izquierdo? Pues me pongo un pie derecho y un pie izquierdo. Aquí tenemos tres apoyos. Pues hay que hacerlos. Un apoyo. Dos apoyos. Podemos poner incluso huellas al revés. Pues tendré que pisar al revés. ¿Que hay un apoyo? No. Y me apoyo en la pared porque también podemos poner en la pared. ¿Vale? Se trata de ir haciendo las posiciones que hemos colocado en las huellas. ¿Vale? Podéis retar a miembros de vuestra familia, a vuestros hermanos o a vuestros padres. Colocáis la composición que queráis y le retáis a ver si consigue hacerlo. Después lo hará él. Así que no seáis muy malos con ellos. Un beso. Venga, nos vemos pronto. Venga, nos vemos pronto. Venga.